muy buenas mis estimados que tal están espero y esté muy bien pero bueno es como podrán haber leído en el título del vídeo esto solamente es una prueba una prueba de rendimiento para ver qué tal jala el obs grabando una partida de fortnite aquí tengo los gráficos a pobres los tengo todo en bajo y quiero ver qué tal jala porque estuve grabando un par de veces el fortnite y se veía muy pixeleado muy pixeleado y ahorita supuestamente ya encontré una configuración donde se ve más hd se ve más estable los colores la nitidez y todo eso no entonces lo estoy probando ahorita y vamos a ver qué tal jala porque me gustaría que esté en un futuro subir vídeos de fortnite subiendo vídeos donde gano partidas no siempre gano partidas pero va a haber una que otro por ahí que sí así que voy a jugar lo más pero posible y vamos a ver qué tal jala con esta configuración del obs que ya investigué así que veamos qué tal nos jala pues el juego qué tal se comporta en la grabación en la fluidez más que nada y voy a andar recortando algunas partes porque no quiero editarlo mucho porque esto solamente es una grabación de prueba así que sin más que decir disfruten del gameplay voy a recortar no más las partes en donde en el muero y ponerlo hasta donde repito así que bueno amigos allá nos vemos por lo que ustedes solamente cayeron dos arriba pero se mataron a uno no puede ser ya se tumbaron a dos han de ser muy proce como para que se los maten o es una escopeta y casi me matan dios mío ándele puto ándele puto muy verbitas ándele puto ándele puto Pero al menos lo remate. No puede ser. Vete a la mierda, cabrón. Hay una escopeta. No, pero ¿por qué hasta allá? A ver, voy para allá. Espere, entiendo tan gacho. Ya también quiero de esa madre para que me regenere el escudo. La madre, se lo chingaron. No, amigo, no estamos ahí ahorita para ayudarte. Bueno, venimos a la mitad. Uy, mejor esta escopeta. La mejor esta escopeta. No, no, no. Ok, aquí tengo... acá hay una, acá hay una. Acá hay una. Se nos agarró y se nos agarró y se nos agarró y se nos agarró. A ver. ¿Por qué no puedo agarrar las cosas? Bueno, no, tengo dos escopetas. Mejor no. No, no, no. No, no. No. No, 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 no. No. No, no. Me lo chillé, bien verga. Bueno, no me lo chillé yo, pero le va a ser un chingo débil. No puede ser. Creo que caigo en otro lado, mejor. No, tenía una arma bien chinta, tenía una mucho legendaria y una murada. Bueno, la desperdiciela, entonces estoy bien. No puede ser, mi Dios mío. Se me pagan estas cosas también. Realmente cuando me quiero lucir, la manqueo bien, cabrón. Bueno, también tengo esta miércoles, me llevo esta escopeta. La metralleta me la pongo acá. Ok, 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 ok. Vamos a sobrevivir. Vamos a hacer lo posible para sobrevivir. ¿Qué es esta? Ah, es la... No, mejor no me la llevo. No. No, pero era lo que me había que tener que me bajaba, güey. Bajaba, güey. A 70, güey. A 70 y 80. Me asiste uno en la cabeza. Me asiste uno en la cabeza. Oh. No. Ah, madre, acá hay dos. No, madre. No, metan la mierda otra vez. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. No puedo cagar. Una franco. La voy a esconder porque no me van a llegar un chingo de carboñeros. A ver qué hay aquí, qué hay aquí. A ver, esta me la pongo acá. La franco me la pongo aquí. Esta me la llevo. Una escopeta. Ah, no, no es una escopeta. Ah, mira, mira. Ok, no tengo nada como para... Uy. Uy. ¿Qué pasó? No hay otra. Ahí va, luego. ¿Te caes? ¿Te murió de caído o qué pedo? No, ya no lo pongas, ya no lo pongas este. Lo mejor esperas. Ahí está. Ahí está. Hostia, ahí las nuevas armas que acaban de meter. Bueno, no son nuevas, pero ya tienen aquí bastante tiempo. Acá hay uno. Chizing está estoculado. No, no la he tumbado. Ahora. Uh, me he bajado de ese camino. No hay un buen de gente. Ahora les lo tumbaran. No, no aguanto, no aguanto, no aguanto, no aguanto A ese me lo mato wey Yo lo pego, yo lo pego Me curo, que muestra que tengo una cura Bueno hermano El otro casi me lo tumbo, pero si le fallo un huele de balas tambien No sé si irme por arriba No mate, asómate Adiós amigos, nos quiero mucho No podía decir nada, ya era demasiado la gente, ¿no? Chal, es uno que trata de hacer su mayor esfuerzo en las partidas y otros no ayudan a mi madre, me cae de madre Pero bueno, esto ha sido la prueba, a ver qué tal jala y a ver, ustedes me darán su opinión, ¿vale? Así que cuídense mucho gente, cuídense mucho, que estoy bien estúpido para hablar también Cuídense mucho amigos y ya nos veremos en un próximo video